En una conferencia de prensa Marina Mora nos presentó a la ganadora del Miss Team Model 2011 quien nos representará en Brasil este 8 de diciembre Ella con tan solo 15 años es Janet Leiva, la ganadora del Miss Team Model Perú ¿Te irás a Brasil? Sí, contentísima de poder ir a Brasil, allá a ganar, a representar a mi país Muy dolida por las burlas y comentarios emitidos por la conductora de televisión Magali Medina sobre su figura Marina respondió fuerte y claro, confesándonos una enfermedad que parece Marina Mora, ¿qué has hecho de tu vida? Marina Mora, que ya pareces un ropero de tres cuerpos, te dije ¡Ah! Y no me canso de verla, caracho, ¿quién puso ese biombo ahí? ¡Ah, no, es Marina Mora! Yo nunca le respondo, pero ahora sí me provoca responderle porque yo creo que al ofenderme a mí ofende a muchas mujeres que como yo podemos estar subidas de peso pero que no se sabe si es por una enfermedad pero ya en realidad me dice Marina, tienes que responder y tienes que defenderte porque en realidad ella no sabe cuál es la situación de salud de las personas y no sabe cuál es mi situación yo creo que al ofenderme a mí ofende a muchas mujeres que al igual que yo estamos así ¿Qué enfermedad en todo caso está pasando? Yo la verdad prefiero ya no hablar de eso, pero sí, ella tiene que saber que no puede ir ofendiendo a todas las mujeres por su belleza exterior ¿Puede ser la tiroides en todo caso, Marina? Mira, yo estoy ahorita en plenos tratamientos y sí, ya me provocó contestarla esta vez Aunque estas burlas hacia su persona la han dañado fuertemente ella seguirá adelante en su tratamiento hasta recuperar su antigua figura ¿Tú has llorado cada vez que has oído estos comentarios? No, pero sí me ha dolido y mucho ya es demasiado hiriente, ¿no? Tú estás comentándonos, Marina, que estás en un tratamiento, ¿verdad? Así es ¿Cómo va el tratamiento? Vamos muy bien, felizmente ya está comenzando a dar sus primeros frutos ¿Eso significa que muy pronto buscas recuperar tu figura antigua? Mi salud, que es lo más importante para mí Como respuesta a los comentarios de Magali Medina Marina le recordó su pasado mucho antes de que se sometiera a las manos de su cirujano Si ella, por ejemplo, cuando comenzó no era una belleza, un adonis, ¿no? No era una belleza tan llamativa Magali sabe que lo más importante en un ser humano no es eso Ella lo sabe bien ¡Gracias!